El pedido hecho por el Presidente de la República, Luis Abinader, al Congreso Nacional de que se otorguen 45 días más de estado de emergencia, es apoyado por la mayoría de habitantes del municipio de Moca. Entiendo que cada día hay gente más infectada, más infectada, y no veo que baja, el porcentaje no baja, entonces de manera que es muy bien para el Presidente, si él entiende eso, está perfecto. ¿Su nombre? Daniel Peralta. Yo veo eso muy bien porque eso es para cuidar más ciudadanos y que se sienta más habilitado. ¿Su nombre? Cristófer Enrique López. Hola. Bueno, puede ser que sí, porque tú sabes como ya pasó esta Semana Santa, pueden surgir más casos ahora por la recuperación de la gente y eso te sabe. No, que no estamos de acuerdo, que el pueblo no aguanta más. ¿Ok, tu nombre? José Antonio Gómez. Está bien, ok, correcto. Esa es la posición de la mayoría de habitantes del municipio de Moca sobre el nuevo periodo de emergencia que comenzaría a regirse en el país el próximo 16 de abril, según lo establecido en la comunicación presidencial. En Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, resumen Cibao.